Hola amigos, en este video aprenderemos o repasaremos las sílabas A, E, I, O, I, U. Comenzamos, no olvides suscribirte y regalarme ese like. Esta es la letra H, también conocida como la H muda porque no tiene un sonido especial, solamente suena la vocal, y esta es la H minúscula. La H y la A suena a, la H y la A suena a, hábito. Él tiene el hábito de cepillarse los dientes, hablar, haba. Estas palabras están escritas con la primera sílaba, a, hábito, hablar, haba. La H y la E suena a, e, la H y la E suena a, e, e, no, hecho, helado. Estas palabras inician con la sílaba, e, e, no, hecho, helado. La H y la I suena a, i, la H y la I suena a, i, hilo, hielo, higo. La H y la O suena a, o, la H y la O suena a, o, hogar, hoja, hola. Si te das cuenta, estas palabras inician con la sílaba, o, hogar, hoja, hola. La H y la U suena a, u, la H y la U suena a, u. Hueco, hueso, hule. Estas palabras inician con la sílaba, u. Hueco, hueso, hule. Esta es la H minúscula y suenan así las sílabas, a, e, i, o, u. Y usando la letra mayúscula, esta es la H mayúscula, suena así, a, e, i, o, u. Si tú visitas mi extrimaria, seleccionas la lista de video, el grado, o lo que quieras ver, te aparecerá la lista de reproducción. Selecciona tu video y listo. Repasemos todo al revés. La H y la U suenan, u. La H y la U suena a, u. Hueco, hueso. Hueco, hueso, hule. La H y la O suena a, o. La H y la O suena a, o. Hogar, hoja, hola. Estas palabras están escritas con la sílaba, o. Hogar, hoja, hola. La H y la I suena a, i. La H y la I suena a, i. Hilo, hielo, higo. La H y la E suena a, e. La H y la E suena a, e. Heno, hecho, helado. La H y la H y la H y la A suena a, la H y la A suena a, hábito, hablar, a, va. A, e, i, o, u. Con mayúsculas suena a, e, i, o, u. Bien, amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información, compártela y suscríbete y regálame el like. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.